Muchas felicitaciones, le acaban de platicar ustedes con una persona, los felicita, que muy bonita su música y tenemos otro saludo, déjenme mandar un saludo, un saludo para los amigos de... aquí está, saluda a General del Terán, que está trabajando para el bueno Juan todos los amigos ahí para Tony que están disfrutando a la familia Solís Vidal que es de San Juan Cadereyta, también saludos para Raúl que está trabajando en la compra de fierro en San Juan Cadereyta, saludos les mando un saludo para Rogelio, el grupo de Julio Cruz, que me gusta mucho su música, ahí está el saludo Muchas gracias, muchas gracias Hay una persona que también se reportaba via telefónica, que les gusta mucho la música pues muy bonitos, muy bonitos temas, muy bonitas canciones que nos está escuchando recuérdenlo, busquenlo en YouTube, Rogelio Cruz, y ahí puede encontrar temas de él, muy bonitos de su familia y que lo acompañen en esta agrupación y vamos con otro tema muy bonito, otro tema que se llama Día de tus padres, ¿de qué hora quiere este tema? ¿qué habla este tema? Este tema es de que a veces por amor los papás se oponen en el sentido de que a veces no te conviene esa persona fíjate con quién te vas a casar, o estar, o ejes cosa habla de precisamente lo que los padres se ponen de la felicidad de los hijos de una relación de pareja que no quieren que sean felices en un momento dado o creen ellos que no van a ser felices, ¿verdad? ahorita me mencionabas, algo, Rogelio, que allá en Tlaxcala casi son uno de los únicos grupos que toca la estética en la música es uno de los pocos grupos qué bueno que sigas luchando por ese sueño tú de decir yo es lo mío, me gusta y lo voy a echar ganas y vas a ver que muy pronto vas a tener más éxito de lo que ya tienes seguramente entonces un saludo para toda la gente preciosa de Tlaxcala por allá, ojalá y pronto tengamos la oportunidad de estar en Tlaxcala saludos a todos los amigos de Tlaxcala y un saludo para mi papá Perfecto Calderón que está cumpliendo años de la empalga de los Ramones de parte de su hija Rosy Calderón ustedes conocen de Nuevo León, ¿qué les gusta de Nuevo León? pues casi todo la comida, está riquísima, ¿no? todo, todo, está padre o sea, desde que veníamos entrando ahí por los bueno, por la llena y por los cerros así para llegar a los campos de naranja grandísimos, o sea, está padre por acá todo el clima, ¿verdad? todo excelente ya comieron la carne seca aquí de Congresión Calles riquísima la carne seca riquísima la carne seca toda la gente de ahí de Congresión Calles el machacado, todo excelente la gastronomía que tenemos aquí la verdad, y qué bueno que ustedes tienen la oportunidad de disfrutar vámonos con música, ¿qué te parece? esta canción se llama Dile a tus padres él es Rogelio Cruz vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!